¿Qué hubiese pasado si Grisha ayudaba al cuerpo de exploración? Hack probaba pedido y parcialmente escrito. ¿Qué hubiese pasado si Grisha decidía ayudar a la legión de reconocimiento cuando llegó a las murallas mostrando su poder titán? Año 832. Supondría que Grisha cuando conoce a Keith Shadis y le cuenta la situación de los muros y los titanes, Grisha decidiría contarle su secreto de que tiene un poder titán y así poder ayudar a la legión. ¿Qué quedaría pasmado al saber que Grisha tenía esa habilidad? Grisha lo convence de lo que mantenga en secreto hasta que llegue el momento justo. Esto porque Grisha vería que con sus poderes del futuro, que eso debía pasar. Bien, y así pasaría un tiempo. Grisha le contaría sobre qué pasa afuera de los muros, también le contaría la legión, pero se mantendría en secreto entre ellos ya que sabían cómo reaccionarían las personas dentro de los muros. Así fue como Keith le dio un refugio a Grisha. Grisha le dice la verdad a los muros, a algunos veteranos como Keith y Erwin. Enterándose de la verdad, el cuerpo de la exploración le promete a Grisha ayudarlo a descubrir sobre los reyes y a cambio les ayuda con los titanes. Así que Grisha en el cuerpo de exploración mató a varios titanes y se ofreció como voluntario para experimentos, siendo Grisha el símbolo de esperanza para la humanidad. Mientras que Erwin mueve viejas influencias con su antes amigo para saber algo sobre la policía militar respecto a la familia real. Esto llama la atención de los reyes que al ser descubiertos intentan matar a Erwin. Grisha usando su poder de ver el futuro advierte a Erwin de lo que va a pasar por lo que Erwin evita su muerte. Así Erwin enviándole su información a Grisha. Grisha ya terminando las pistas logra encontrar a la familia reyes gracias a su visión futura. Y ahí en el año 835 Grisha iría por los reyes con algunos miembros del cuerpo de exploración como respaldo. Pero Grisha sin estar seguro de hacerlo ya que él es doctor, él salva gente, no mata gente. Mientras eso ocurría la policía militar llevaría al guardo de exploración a juicio por la investigación que estaba haciendo Erwin para Grisha, acusándolos de conspiración. Pero el juicio da una vuelta de 180 grados cuando en medio del juicio que Echadis les reclama de ser unos mentirosos que han engañado al pueblo por varias décadas. Revelando al público la verdad a detalle de los muros. Quedándose todos atónitos llamándolo hereje, otros discutiendo y otros sin querer aceptar la verdad. Así el cuerpo de exploración con indicaciones que Grisha les dio harían un golpe de estado. Mientras que Grisha decía que no podía hacerlo diciendo a sus escoltas que se retiren. Pero en ese momento llegaría Kenny Ackerman quien les reclama quienes son. Kenny venía con la intención de informarle a Uri sobre el golpe de estado. Grisha no podría permitir eso. Así que Kenny dispara a Grisha. Grisha por el disparo se convierte en titán e intenta matar a Kenny. Pero Kenny como Ackerman es muy hábil. Por lo que esquivaba todo lo que intentara Grisha. La explosión se escucharía dentro de la capilla y Uri saldría. Grisha al ver a Uri salir rápidamente lo tomaría y lo descuartizaría. Juan William Tiber. Darth. Un profeta del apocalipsis. Ha venido a destruir la tierra con su bestia el Leviatán. ¿Quiénes lo impedirán? Lo impedirá el coleccionador. Léete el cómic. 576 colección de objetos. Kids Comics. Te lo dejo en la descripción. No te arrepentirás. Gracias. Uri se empezaría a transformar en titán en el aire. Pero Grisha lo toma del cuello antes de que termine su transformación y lo tumba al piso. Para proceder a comérselo. Similar a como Eren intentó comerse a la señorita Tiber. Kenny se enoja bastante pero no tenía equipo 3D para titanes consigo. Por lo que no tenía modo de matar a Grisha. Solo podía intentar dañarlo en su forma de titán. Golpearlo en la nuca y dispararle a los ojos. Así hasta que Grisha caiga sobre la capilla dañando la parte de la superficie. En algún punto se le ha de acabar el gas a Kenny por lo que Grisha podría usar eso para escapar ya que Grisha puede regenerarse. Y así se habría dado el golpe de estado. No se puede discutir bien quién gobernaría a partir de allí. Pero lo que sabemos es que la población sería informada de la verdad fuera de los muros. Quedarían ya listos para avances tecnológicos matando a todos los titanes de la isla incluyendo el de Ymir que se activó cuando gente pasaba por allí. Pero aún no sería tiempo para construir muelles. Ni ninguna construcción fuera de las murallas. Por lo que cuando llegaron los guerreros no moriría Marcel. Lo primero que pasaría sería que al llegar el titán colosal la gente quedaría sorprendida. Caería así ganchina de manera similar a la original ya que es un ataque por sorpresa. Pero no habría una tasa de muerte tan alta. Llegando con el titán mandíbula en la ciudad verían que están haciendo un registro. En los periódicos estaría la noticia del ataque de Marley. Así que los guerreros enterándose de que la humanidad hizo un golpe de estado destronaron a Rey. Quedando Grisha como un símbolo de Eldia. Tuvo una esposa y un hijo. Nota, aunque este hijo fuese Eren no tendría la misma edad. Y también Grisha a partir de este punto ya no se dedicaría a ser doctor. Por lo que mi casa habría sido vendida en el mercado de esclavos. O en el mejor de las casas puede que el padre al no esperar a nadie haya reaccionado. Los guerreros entonces investigarían el paradero de Grisha. Pero para su sorpresa Grisha estaba en su último año. Por lo que pronto iba a ser su poder entregado a otro soldado. En este caso Grisha había considerado entregarle a su amigo Kate. Pero él lo rechazó. Pasando como opción Erwin Smith. La seguridad de las murallas aumentó mucho desde la caída de China China. Por lo que los guerreros tenían que moverse constantemente. Grisha sabía que llegaría el momento. Y Grisha no podía enfrentarse. Por lo que Erwin en algún punto se inyecta el suero y devora a Grisha. Los guerreros al tanto de esto. Gracias a sus investigaciones interrumpen. Y Marcel secuestra a Erwin después de que haya salido de comerse a Grisha. Por lo que el cuerpo de exploración similar a la historia original que iba detrás de Reiner. En esta ocasión va detrás de Marcel. Que como sabéis. Al pararse en un árbol para descansar. Erwin no sabría que está pasando. Ya que. Cuando recién sales de un titán no tienes memoria. Llegaría el cuerpo de exploración y ya. Que no habría titanes que lo impidieran. Podrían derribar a Marcel y rescatar a Erwin. Aunque sería muy largo este evento. Ya que al no haber titanes que se coman al cuerpo de exploración. Y que tampoco retengan a Reiner. Ni forma de activar la coordenada. Para este punto ya se habría inventado la lanza de relámpago. Por lo que en algún punto. Aparecería Reiner. Modo titán sería derribado. Y pensarían que lo habrían matado. Pero antes de que pudiesen llevar su cadáver. Pertor saltaría. Y con una explosión colosal. Mataría a varios miembros. Cuando se disipó el humo. Los guerreros esperaron a que Reiner. Regenerara su cabeza. Para ponerlo al tanto. Fallando en su misión. De vuelta en las murallas. Ponen al tanto a Erwin Smith de lo ocurrido. Erwin practica su poder titán. Para los guerreros sería difícil volver a las murallas. Ya que tienen una artillería mejor vigilada desde ese punto. Intentarían otras formas de entrar. Pero si. Enfrentarían a armas que pueden derribar al titán acorazado. Por lo que regresan a Marley. Marley podría haberles castigado. Pero al escuchar que funda. Dor no se puede usar. En el sentido de que no puede activar el redumbar. Marley envió sus tropas para invadir Eldia. Así que ocurre una guerra entre Marley y Eldia. La cual Marley enviaría sus tropas. Para atacar el cielo y la tierra. Zeppelines, barcos, artillería. Como en la batalla contra Medio Oriente. Siendo la principal diferencia. Que las murallas no tienen un cañón anti titanes. Su principal arma contra el titán acorazado. Son las lanzas relámpago. Las cuales requieren que. Que una persona se acerque al titán en primer lugar. El titán bestia llegaría a su guerra con su nueva habilidad. Convertir a Eldianus en titanes. Siendo su principal arma. Esta guerra duraría. Toda esta guerra por el titán fundador. Haría que las murallas tuvieran que recurrir a los titanes corosales. Pero para hacer ello tendrían que buscar a alguien con sangre real. Después del golpe de estado. Los reis habían tomado bajo perfil. Guiados por Rod. Pero no hay forma de que sepan en primer lugar. Que necesitan a un reis. Para activar la coordenada. Esta guerra estaría extensión por años. En lo que las murallas no querían. Gracias a que la nación de Isuro. A cambio de ganar. De quedarse con sus recursos. Después de que haya acabado la guerra. Ofrecieron ayuda a Eldianus. Estando en una situación. Fuera de las murallas. Defendiéndose con cañones. Sus propios soldados equipados con equipo 3D. Lanzar relámpago. Y las armas de Isuro. Contra Marley. Sus titanes. Sus guerreros. Y sus armas. Terminando esto. Cuando uno de los dos bandos se haya acabado. ¿Y tú? En estas condiciones. ¿Quién consideras que ganaría? Escríbelo en los comentarios. Adiós. Oh, que tiene. Que tiene. La camiseta de sí mismo. Gracias por ver el video hasta el final. Si les ha gustado. Les invito a que se suscriban. Si ya no lo han hecho. Y si quieren disfrutar de unos buenos memes. O contactar conmigo. Pues les dejo aquí en la descripción. En el enlace de mi página de Facebook. Ah. Arra. Bibliopelicomic. Donde estoy muy activo. O puedes seguirme en Dailymotion. Como Biblios sin filtros. O Bibliopelicomic recopilaciones. Donde subo los videos. Con una semana de anticipación. Esto evidentemente. Porque YouTube tarda una semana. En revisar la monetización. Ah, y también. Si no tienes Facebook. No. Te apuesto Dailymotion. Y quieres la oportunidad de hablar directamente conmigo. Puedes hacerlo a través de Discord. Lo dejo en la descripción. Y te dejo por aquí otros videos. Que te podrían interesar. Bien. Adiós.